Este lunes dimos a conocer la situación que sufrió Eduardo Saha en dependencias del servicio de urgencias el pasado jueves 30 de mayo, en la madrugada. La jefa de servicio de urgencia y médico pediatra Oriana Sepúlveda Castillo manifestó que se reunieron todos los antecedentes, tanto de urgencia de los Andes como San Felipe, para poder dar una respuesta clara a esta situación. Con respecto al trato del facultativo, con el paciente la doctora Sepúlveda, señaló que revisó el reclamo y consultó al médico de turno obteniendo la respuesta. ¿Y por qué usted, después de como tres meses que le dijo él que tenía dolor, por qué después de tanto tiempo usted viene ahora, esta hora? Claro, ¿por qué viene esta hora? Entonces, él habrá pensado que le decía por qué, que lo estaba retrando, claro. Pero yo, antes que él me dijera, pero lo que tú tienes que decir. Y yo para hacer mi diagnóstico clínico tengo que saber qué cambió en ese momento, por qué vienes ahora, por qué viene ahora, qué le pasó. No, cuénteme qué le pasó, ¿ya? Pero él no lo tomó por ese lado, sino que dijo, bueno, ¿me voy a atender o no? Dígame si me quiere atender porque si no me voy. También me tuvo que ir a tranquilizar porque no esperé que él me preguntara si me interpretara de esa manera. Me fui a la residencia, tuve 10 minutos y volví, cuando volví ya no estaba. Esa es la historia de acá. Pero en ningún momento le dijo, ándate, váyase, va afuera, desocúpeme la camilla. No, eso no fue. Le dijo, espéreme. Resultados de las hojas ramas de urgencia de los Andes y San Felipe son concluyentes para determinar el estado en que se encontraba el señor Eduardo Sá. Y control con su médico tratante y no hay más. En ninguna parte dice que se hospitaliza, ni que se va a operar, ni nada, porque no era nada quirúrgico. No sé por qué venía alterado y venía con el examen y en la mano va a comprobar de que tenía una enfermedad. Ahora, si uno está grave, no puede pensar que el médico no le va a creer. Pues si uno va y lo demuestra su actitud, lo demuestra su sensibilidad, tantas cosas, no tiene por qué traer pruebas de que está enfermo y que no le llevo pruebas. Mire, no, yo le digo, me pasó esto, esto, esto y él era su diagnóstico, ¿verdad? Entonces yo creo que él estaría alterado por otra cosa, no sé. Para la doctora y de acuerdo a las estadísticas, el 98% de las personas que ven son pacientes de consultorio y solo un 2% de urgencia. Para este caso, pudo ser tratado en urgencia y así fue. Solo un malentendido entre las partes, concluyó la doctora Oriana Sepúlveda.